Yo quería que llegue ya, que vuelva el chiche, porque llegó el Paralo, Paralo. Paralo, Paralo. Tenía la duda porque le metimos LED rojos y tenía... Salió, salió, dice el cámara. Sí, sí, sale, sale. La nueva tira de LED rojos para arrancar este Paralo, Paralo en esta temporada 20. Le cambiaste las pilas. Hoy. ¿Qué pasó? ¿Dónde? En el río Pilcomayo, en el verano no sé de qué año. En el norte de Argentina. Exacto, sí, también llega hasta Paralo. No sabes de qué año. Vamos a ver lo que pasaba allí en el río Pilcomayo. Fíjate, vacaciones, la gente disfrutando del río, de los árboles, del pasto, de todo. Fíjate que es lindo navegar, jet ski, alguna lanchita. Y acá, Paralo, Paralo porque estamos en un camping. Acá está el muchacho escuchando la radio, no sé si ha compartido Jorge Burlich. Te agarrás cuando transmitía la cena. Manos que vienen. Acá parece que viene como si fuera una lancha. Allá hay algo de humo. No, ¿qué pasa aquí? ¿Qué puede pasar? Río Pilcomayo, Formosa. Explosión detrás de los árboles, hacia atrás. Explosión gigantesca acá. Sí. Esa no se mueve. Cruza, rompe la sombrilla, termina contra una casa que hay acá. Tres. Pelotitas de golf en la cabeza. Acá hay un campo de golf acá al costado. Pelotitas de golf en la cabeza del humano este. O cocodrilo sale del agua. Uy, yacaré. Yacaré y ataca al señor que está comiendo el sangucheta milanesa ahí en el camping. Todo mal. ¿Qué opinás? ¿Qué, qué, Vic? ¿Qué dice? Vic dice muy bien la pelotita de golf en la cabeza. ¿Ahí? La dos. La lancha. La lancha. La lancha rompe la mesa, dice la cara. Por eso, la tres. La cuatro. La cuatro, dice el cocodrilo. No, los cocodrilos no atacan. No, para mí, Chiche, es la dos también. La lancha rompe la mesa. No sé qué dice, Pepo. ¿Puede decir que la lancha pasa arriba del pasto? Yo voy por el sacaré o el cocodrilo. ¿El cocodrilo? El reptil. El reptil ataca. Vamos a la definición del paralo, paralo de hoy. Del paralo, paralo. Y ahí lo tenés. El río Pito Mayo. ¿Viene la lancha? Pasó de largo, siguió de largo, chocó el árbol, rompió. No. La lancha hizo un desastre. Se llevó puesto a todo. Por suerte no hubo que lamentar ninguna. Le pegué, Chiche. Hasta perales, festejas. Paralo, paralo. Chao, Chiche. Gracias.